o sea que el presupuesto que tiene solamente le da para una cuarta parte de lo que quieras en su pueblo por eso es que ustedes lo ven que él viene aquí buscando una ambulancia por eso ustedes lo ven que viene aquí buscando un camión de basura así que lo único que yo te deseo hermano que yo te dé mucha dirección mucha salud mucha vida porque yo sé que no tienes el hambre de que tu pueblo pobreza y yo sé que lo vas a ver obviamente con la ayuda de todos nosotros lo que queremos es integrar a ustedes y hacerles saber que en alto mayor el alcalde no está solo no está solo porque hemos empoderado a la ciudadanía a que abra los ojos y chequeen que estamos invirtiendo el dinero que llega allí a que si llega el ayuntamiento con un efecto llega a seis millones cuatrocientos mil pesos un alto mayorense que decida hasta en Canadá puede entrar a través de la web y ver en qué gastó ese dinero este mes porque es el dinero de ustedes que se está utilizando y los políticos dominicanos no les gusta que lo cuestionen cuando usan el dinero del estado dominicano y esa es una de las mayores fallas que nosotros tenemos como nación sin embargo como municipio nosotros vamos a marcar la diferencia a que la gente pueda expresarse que la gente pueda saber en qué estamos invirtiendo el dinero que es lo que se está haciendo que es lo que se va a hacer este mes 1, 2 y 3 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!